El evento boxístico del año está por llegar. Antes del choque entre los eternos rivales Manny Pacquiao y Tim Bradley, un undercard lleno de acción destaca Arthur Abraham defendiendo el título mundial de peso supermediano ante el mexicano Gilberto Zurdo Ramírez. El olímpico Oscar Valdés de México desafía al excampeón mundial Evgeny Gradovich al cruzo mexicano. Además, el olímpico americano José Ramírez se prueba en el escenario mayor enfrentándose a Manny Pérez. Pacquiao vs. Bradley, sábado 9 de abril. Véalo aquí.